Música Cuando la gente va cantando más fuerte te das cuenta que algo va a pasar, un tiro de esquina, un tiro libre, está cerca el gol, cuando la hinchada empieza como a quedarse es porque el partido está en medio, lo palpas, no hace falta verlo. Música La de Fonsi La de Fonsi San Lorenzo es inexplicable todo lo que siento, estaré contigo en cada momento, porque la sudrana yo la llevo adentro. Música San Lorenzo, la pasión que me exata, el corazón me explota cuando vengo a la cancha, es esta camiseta la que me llena el alma, o sea, te va contando toda una historia dentro de una misma canción. Y eso es lo que la hace única y es lo que también lo que más se explota dentro de Escuela de Tablones, que es hacer canciones con melodía, con poesía, no deja de ser un arte. Música 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 La de Fonsi 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 No vas a encontrar demasiados insultos, no vas a encontrar demasiadas alegorías a la droga, la idea de esto es que sea fiesta, que sea fiesta y festejar. No tanto una violencia sistemática o una... o estar cantándole a la droga, por cierto. Música Esté cantando una canción de Escuela de Tablones y es hermoso. ¡Dale boludo! ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias!